Si eres como yo, dominicana que vive en Nueva York y cuenta con familiares en la República Dominicana, entonces en tu cartera no debe faltar tu seguro médico Salud Dominicana. Para mayor información, marca ahora mismo los teléfonos que están en pantalla. Contamos con servicios médicos en las principales clínicas del país. Por tan solo $37, asegura la salud de tus familiares, tu novia, tu esposa, tu hijo, tu primo, de todos. Por tan solo $37, llama ahora mismo a Salud Dominicana. Los teléfonos en pantalla. Esta semana te invito a explorar algunos de los lugares emblemáticos para disfrutar de un verano en Nueva York. La agitada vida de la Gran Manzana, el bullicio y la rutina ya no son motivos de estrés para los residentes de la Gran Urbe, pues el verdor de la naturaleza, la tranquilidad de sus bosques, la belleza de sus colinas y la serenidad de sus lagos han hecho del Central Park el oasis del descanso perfecto. El cantar de las aves es la mejor música para los oídos de quienes deciden darse una vueltita para romper la rutina y de paso hacer ejercicios, visitar teatros, museos, zoológicos y, ¿por qué no?, tomarse impresionantes fotografías, ya que te brinda el escenario perfecto por la belleza de sus paisajes. El Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y recibe 25 millones de visitantes cada año, es decir, cinco veces más que el Gran Cañón. Actualmente abarca una extensión de 3.41 kilómetros cuadrados y está situado entre la Quinta Avenida y el Central Park West, en Manhattan. Aquí me encuentro detrás de, no sé si es un oso, una pantera o no sé, pero en el zoológico existen más de 25 especies en las que podemos encontrar panteras, focas y un sinnúmero de animales que usted en familia puede venir a disfrutar. Continuamos. La gente viene aquí al Central para disfrutar y este gran espacio de esparcimiento verde donde miles de familias se dan cita cada año, también podemos encontrar miles de cientos de árboles pero también más de 200 especies de aves. El centro de convenciones que ofrece conciertos gratuitos, presenta obras teatrales y otras actividades culturales y de entretenimiento totalmente al aire libre. En otras temporadas, el parque acondiciona una gran pista de hielo abriendo otra opción de recreación para los amantes del patinar, convirtiéndose así en otro de los grandes atractivos de este centro de descanso y esparcimiento. El museo cuenta con una colección de más de 15 mil artefactos que incluyen fotografías, videofílmicas, objetos obsoletos sobre sexualidad humana y sobre todo una biblioteca que tiene que ver con todo lo relacionado a la sexualidad. En nuestro recorrido por los cuatro pisos del museo encontramos réplicas de grabados pornográficos de muchos años atrás, fotografías de desnudos muy antiguos y de contenido que van desde lo cómico hasta lo explícito. Su edificio se encuentra ubicado en la quinta avenida de Nueva York y esta zona es denominada como Tenderloin por haber sido un vecindario de burdeles, salas de bailes y teatros durante el siglo XIX. El Rockefeller Center de Nueva York protagonizará sin duda algunas de tus mejores fotografías e imágenes desde la parte baja hasta el piso más alto de su torre. Además de admirar su estructura, el espectacular complejo de edificios en pleno centro de Manhattan, de estilo modernista, ofrece horas de entretenimiento y es escenario de una de las fechas claves de esta ciudad. El Rockefeller Center fue fundado en 1929 y como pueden apreciar aquí en mis espaldas hay banderas de diferentes partes del mundo y como les decía, este Rockefeller Center consta de 19 edificios y en uno de ellos, en el piso 65, está ubicado uno de los restaurantes más famosos del mundo llamado Rainbow Room. En su interior podemos encontrar gran cantidad de tiendas y desde el famoso y romántico Rainbow Room puedes apreciar unas vistas envidiables e impresionantes de la gran urbe. Para aquellos que gustan de restaurantes de comida rápida, allí lo pueden encontrar. Otro de sus atractivos es que para la época de invierno proporcionan una de las pistas de hielo más visitadas de la zona y cuenta con uno de los teatros más importantes, el Radio City Music Hall, con capacidad para 6,000 personas. Además, alberga uno de los estudios de las cadenas más importantes, NBC. Este hermoso complejo de las casieras construido por John Rockefeller ocupa tres manzanas entre las 5ª y 6ª avenidas y las calles 4851. Todo está interconectado por túneles y desde ellos también es posible acceder a las líneas del metro. Los visitantes admiran otros puntos de interés como el Channel Gardens o la escultura de Prometeo de Paul Manship. En total descanso y desde esta hermosa zona al estilo europeo desde el Central Park, yo me despido, soy Gemara Taveras, hasta una próxima entrega de Explorando. Chao, chao.